Los aficionados se explotaron en contra de Cruz Azul, otra vez. La directiva de la máquina posteó un video ofreciendo disculpas a la afición tras la eliminación ante Pumas. Te volvimos a fallar. Entendemos lo que sientes, porque nos sentimos exactamente igual que tú. Frustrados, desesperados, porque lo que más nos ha dolido en estos últimos 23 años, no es perder, sino perder teniendo todo para ser campeones. Para nosotros también es inexplicable, y estamos seguros de que tenemos las mismas preguntas en la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué necesitamos hacer o dejar de hacer para cambiar esta historia? Por ti, Celeste, nunca más permitiremos que a alguien le falte el respeto a nuestro escudo. Volveremos a estar a la altura de nuestra historia. Volveremos a ser una gran familia. Volveremos a ser dignos de ti. Pero los aficionados mostraron su inconformidad y solo esperan que pronto haya cambios de fondo en institución para acabar con la sequía de 23 años sin un título de liga. Por lo pronto, Cruz Azul se prepara para la Conca Champions, donde Robert Dante Ziboldi se estaría jugando el puesto.